Nuestro cuento se llama Las Estrellas. En el cielo hay un trono que comparten el Señor Sol y la Señora Luna. Durante el día, el Señor Sol se divierte mirando lo que sucede en la Señora Tierra. Mira a los pájaros formando su nido, se ríe viendo saltar a los peces y aprende nuevos juegos observando a las niñas y a los niños. Al llegar la noche, el Señor Sol se va a dormir, al igual que todos sus amigos. Los pájaros se acurrucan en su nido, los peces se acomodan en las piedras, las niñas y los niños se acuestan en sus camas. Así que, noche tras noche, la Señora Luna se encuentra sola mientras cuida a su amiga, la Señora Tierra. Una noche, la Señora Luna, sintiéndose más sola que nunca, comenzó a llorar. Sus lágrimas cayeron sobre un cien pies que dormía plácidamente debajo de unas hojas. El cien pies se despertó asustado y miró al cielo. ¡Qué extraño! Caen gotas de lluvia y no hay nubes. ¿Quién andará con regaderas a estas horas? Continuó pensando protegido bajo su paraguas de lunares amarillos. Y mientras se ponía el sombrero y el saco, escuchó una voz. ¡Uy, uy! Lo siento. Te pido disculpas. Soy la Señora Luna. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Le preguntó el cien pies. La Señora Luna le contó lo sola que se encontraba cada noche, sin tener con quién hablar. Si quieres, todas las noches, vendré a tocar mi tambor y cantaremos juntos. Gracias, cien pies. Pero tú, al igual que los pájaros, los peces, las niñas y los niños, debes dormir por la noche. Y la Señora Luna regresó a su trono. Creo que puedo ayudarla, pensó el cien pies. El cien pies esperó que el Señor Sol saliera por detrás de las montañas. ¡Señor Sol! ¡Señor Sol! ¡La Señora Luna necesita su ayuda! El Señor Sol escuchó con atención al pequeño cien pies. Después, envió sus luminosos rayos sobre un hermoso campo de flores. Y éstas comenzaron a brillar. El cien pies miró a las flores y pudo ver cómo le sonreían. ¿Cómo pueden llegar al cielo? Les preguntó el cien pies. Y la flor más grande, con esta adivinanza, le respondió. Vuela sin alas, silba sin boca, corre sin pies. ¿Ya sabes quién es? El cien pies pensó y pensó. ¡Claro! ¡El Señor Viento! ¡Gracias, amiga Flor! Y se marchó sin perder más tiempo. Recorrió un largo camino hasta llegar a la cueva que estaba en la montaña, cubierta de nieve donde vivía el Señor Viento. ¡Señor Viento! ¡Señor Viento! La Señora Luna necesitó su ayuda. El Señor Viento escuchó al cien pies. Después sopló y sopló sobre el brillante campo de flores. Y éstas comenzaron a elevarse gracias a la fuerza del Señor Viento. Y así, las flores llegaron al cielo. Aquella noche, cuando la Señora Luna se sentó en su trono, sonrió. Al fin, tenía muchas amigas con las que hablar y reír. Y desde entonces, a la Señora Luna, siempre le acompaña un hermoso campo de flores brillantes, al que todo el mundo llama estrellas. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Me lees? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!